Y su ventana al tiempo, definitivamente otro día caluroso en gran parte de California. Vean nada más en Los Ángeles, la máxima se quedó en los 73 y 102 para Fresno. En solo minutos, vuelvo con más. Y pasemos de inmediato con Gabriel Torres, que nos tiene las condiciones del clima a través del estado. Y tal parece que aquí en el sur de California, esta semana tendremos temperaturas bastante altas. Gabriel, buenas tardes. Muchísimas gracias Claudia, ¿qué tal? Un gustazo saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Vámonos de inmediato con la información del tiempo y arranquemos con ese hashtag de calor, calor y más calor. Definitivamente las altas temperaturas han estado dominando en todo nuestro estado. ¿Qué le parece si comenzamos echándole un vistazo a San Francisco? Hoy la temperatura máxima se quedó en los 75 grados, en Los Ángeles 73, San Diego, misma historia. Pero note que para los próximos días, todo lo que es el lunes y el martes, que estaremos arrancando nuestra semana laboral, también el calorcito se estará sintiendo. Pero si nos adentramos hacia lo que es el Valle Central, vea que en Fresno, definitivamente calorón. 104 grados fue la máxima el día de hoy en Bakersfield, la misma historia. Sacramento 94. Próximos días también el calorcito estará vigente, con ese cielo que estará despejado. Si planear con la familia, por ejemplo, hacia lo que es el desierto de Mojave, las temperaturas se mantendrán en el rango de los 99 grados, en lo que es el lago Tajo, en los 78. Y note que nuestro modelo de precipitación a nivel estatal solamente estaremos viendo esa nubosidad que estará llegando desde el Pacífico. No estaremos viendo absolutamente nada de lluvia, incluso es muy importante que sepa que varias alertas se mantienen vigentes principalmente al norte de California. Es ahí donde pudiéramos ver una vida.